Tu me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tu me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tu me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada Nada dejaste Tu no era lo que yo esperaba Tu me obligaste a quererte Yeah, yeah Y sin quererme olvidarte Con ese corazón de hielo Que entiendo llorando Y yo fui tu consuelo Tu estás tranquilo solo Y me tiraste el suelo Y yo me arrepiento Ya no me verás llorando La vida sigue y te voy dejando Por eso ya no quiero verte Vuelvo de suerte Y te vuelvo a decir Tu me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tu me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tu me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada No la dejaste Tu fuera lo que yo esperaba Tu me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Tu me obligaste Y sin querer que olvidaste Tu me obligaste Me dedicaría el día Yo te lo juro que nunca Nadie más te va a querer como yo No hace nadie que te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón No tienes cara ni para pedir perdón No tienes jamás te va a querer como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón Me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tu me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada No la dejaste Tu fuera lo que yo esperaba Tu me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Tu me obligaste Tu me obligaste Y sin querer me olvidaste Tu me obligaste Y yo no puedo, no puedo, no puedo quererte más Yo no puedo quererte más Me duele y me voy a cerrar esta vida Y tu no podrás Ahora seré el primero, segundo y tercero Y tú estás atrás Y después de nada me acordaré Y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada No la dejaste Tu fuera lo que yo esperaba Y tú me obligaste a perderte No Y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste No Y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste No Y sin tu amor me dejaste Guau Ok, cortamos No 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 ¡Gracias!